El próximo jueves 16 de febrero, autoridades de RENAP extenderán su horario hasta las 8 de la noche en varias oficinas registrales de nuestro país. Hacen un llamado a los guatemaltecos para que renueven su DPI, ya que es el único documento para todos los activos civiles, administrativos y legales, y para los casos en que por ley se requiera. Destacan que los jóvenes que están por cumplir 18 años de edad acudan a gestionar su primer DPI para que después de cumplir la mayoría de edad tengan su identificación. Agregan que las oficinas que estarán atendiendo hasta ese horario son las siguientes. Guatemala, sede del RENAP, Zona 7, Zona 9, Villanueva, Metro Norte, Zona 1, San Juan, Zacatepeques. Quetzaltenango, CIM, Zona 8, Quetzaltenango, Zona 1, Alta Verapaz, Cobán, San Pedro Carchá. Escuintla, Zona 1, Escuintla, Huehuetenango. Zona 11, RENAP notificó que extienden los DPI's gratuitos por beneficios de exoneración para adultos mayores, según acuerdo de directorio 23-2021, el cual aplica para las personas que tengan 60 años o más.